¡Invitación! Todos los servicios elegidos, familiares, amigos y público en general Día viernes 26 de abril En la Casa de los Mayordomos Preparado de ramada Y arreglos en general Sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de abril Preparado de masejo Día martes 30 de abril La tradicional costumbre Pista Pacuy Sacrificio de reces y animales menores Miércoles primero de mayo Nueve de la mañana La recepción de la banda orquesta La única de Pomabamba, Ancas Una de la tarde Ingreso de los Negritos de Vico Acompañado por la banda orquesta La única de Pomabamba, Ancas Cuatro de la tarde En tradicional cuello Con las autoridades ex mayordomos Y la chachapada Con su cigarro Acompañado de su chinginito Preparación de la chicha de Jora Tres de la mañana Repartición de floreado De casa en casa Para todo el pueblo en general Seis de la mañana A la hora Quema de cohetes y bombardas Acompañados con la gran banda La única de Pomabamba, Ancas Tres de la tarde Presentación de la banda orquesta La única de Pomabamba, Ancas Enseguida La presentación de los Negritos de Vico En la plaza principal de Checo En presencia De las autoridades Once de la noche Quema de gigantes castillos Y bombarda Viernes 3 de mayo Nueve de la mañana Ingreso de los Negritos de Vico Acompañado por la banda orquesta La única de Pomabamba, Ancas De tres de la tarde A doce de la noche En tradicional Hipi Hipi Day Sábado cuatro de mayo Los mayordomos Familiares Y servicios acompañados Con la banda orquesta La única De Pomabamba, Ancas Tradicional cumplimiento A los servicios Y a todos los que apoyaron Cuatro de la tarde En la Igualdad Este evento será filmado Y transmitido En vivo Por Zorrito Palfa Producciones Trasto directo Al 986 021 269 O al 921 598 085 Hasta Huatangama